y muy buenos días, esto es Diez Noticias, el noticiero central de Canal Diez para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Igoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo nublado en Galvez y la zona con algunas lluvias aisladas, una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 67%. El municipio de la ciudad informa a los señores contribuyentes que el día 17 de octubre es el vencimiento de la quinta cuota correspondiente al impuesto inmobiliario urbano. Las mismas se encuentran a disposición para ser retiradas en el Palacio Municipal de lunes a viernes en horario de 7.30 a 13 horas y además se pueden imprimir desde el portal www.santafé.gob.ar. El club de madres de la escuela 290, Simón Diriondo, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad al bingo show que se va a realizar este viernes 13 de octubre en el salón de actos de la escuela a partir de las 21 horas. Los esperamos para pasar una noche divertida y poder disfrutar del buffet, como así también de barra de tragos, bingo con importantes premios, canactas espectaculares de mercadería, sorteos y muchos regalos más. Y toda la música de Ricardo Ansaldi para escuchar y bailar. El valor de la tarjeta de 50 pesos, derecho de espectáculo. Las mismas están a la venta en la institución o a través de los integrantes del club de madres. La semana pasada en el club deportivo Jorge Nubri se realizó el cierre del año de Santa Fe Juega, donde aparte de colegios de la localidad de departamento San Jerónimo también estuvieron participando colegios de otros departamentos. Hablamos con las organizadoras. Sí, es así y la verdad que es maravilloso ver la convocatoria que tiene y quiero destacar principalmente el trabajo de la gente del equipo central de Santa Fe Juega, pero también el de la profesora María Elcarello, que es la que siempre está llevando a cabo toda esta instancia y como ustedes ven, maravillosamente bien. Para nosotros el área de educación física, trabajar con la gente de artística es un placer. Así que bienvenido sea todo esto de encuentro por los chicos, ¿eh? Por los chicos. ¿Qué deportes se van a vivir hoy? Bueno, eso se lo dejo. Sí, les puedo comentar yo. Juegan, se va a jugar el básquet 3x3, handball, ajedrez, fútbol y toda una propuesta integrada de actividades lúdicas y artísticas que lo denominamos La Posta. En esta propuesta participan chicos de séptimos grados y la gente de adultos mayores que acaba de presentar Mariel recién en la introducción y en el acto de apertura. ¿Cómo es todo el trabajo con los adultos mayores? Bueno, la convocatoria, la idea es poder generar en este espacio que denominamos La Posta, un espacio intergeneracional. Por eso se da el intercruzamiento entre los adolescentes y los jóvenes de las escuelas secundarias, que a su vez, además de estar participando en deportes, pueden transitar y participar en las actividades de La Posta. Junto con ellos están, se encuentran los chicos de los séptimos grados y junto con ellos también van a estar participando los adultos mayores de la localidad. Es volver un poco a darle participación y un poco volver a años atrás a la participación de los chicos con los abuelos. Sí, la idea es, no sé si volver hacia atrás, sino dar un pasito más adelante. Es poder dar una mirada distinta a esto del adulto mayor, que en realidad se encuentra, convive con los adolescentes, convive con los chicos en la calle, en sus casas. Y bueno, en lugar de sostener este rol del abuelo que cocina o la abuela que los cuida, hoy también juega con ellos. Esa sería la idea, un poco el objetivo de esta propuesta. Acá solamente no hay departamento de San Jerónimo, hay de otros departamentos participando. Sí, está la capital y está la zona de San Justo también, que es otro departamento. Pero lo bueno que quiero rescatar, esto que decía Ana recién, esto de avanzar, de avanzar con los adultos. Ya el adulto mayor ya no tiene esa característica de quedarse en la casa sentado, sino justamente trabajar. Y me gustaría que ustedes después tomen algunas tomas justamente del trabajo de los abuelos para cuando están jugando, porque esa es la alegría que queremos transmitir desde Santa Fe Juegos y desde el área de Educación Física. ¿Ya hay números de la cantidad de chicos que están participando este año? Sí, 1.600 dijo Ana, ¿no es cierto? Son 1.600... 168.000 es en la provincia. En esta final departamental, 800 chicos sumados, llegaremos hoy a 900 participantes con los grupos de adultos mayores. Después viene el cierre que va a ser como todos los años en Rosario o esta vez en Santa Fe. Todavía estamos en proceso de ese cierre. Lo que nos importaba, la verdad, era poder centralizar en cada departamento con la gente que estuvo haciendo todo un proceso de participación, poder convocarlos y poder compartir un espacio mediante el juego y mediante actividades artísticas. Pero la idea es esta, es que podamos compartir un lugar, compartir y conocer y hacerse amigos. Estamos escuchando al animador, ¿de qué se trata eso? Bueno, esta es una manera de plantear ya desde la entrada de la jornada de hoy el trabajo integrado. Las primeras palabras fueron a cargo de la referente departamental, que es profesora de educación física, y a ella se integra y se suman entre los dos y hacen una bienvenida para todos con profes de artística. Somos una cooperativa que trabaja para brindar calidad en bienes y servicios para el asociado y la comunidad, implementando con eficiencia actividades sustentables que garanticen nuestro desarrollo. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Osde presenta el siguiente bloque, Osde en cada latido. Estuvo Luis Daja presentando lo que se viene el fin de semana próximo, que es Galvez Baila. Exactamente, ya estamos en la recta final, el 15 y 16 de octubre vamos a presentar dentro del marco del Galvez Se Muestra, una competencia muy linda que incluye a toda la juventud y hasta adultos de la ciudad de Galvez que se dedican al baile, para presentarse en una competencia muy linda que vamos a presentar para todo el público. Luis, ¿hay muchos anotados? Sí, sí, tenemos muchos anotados, hay tres categorías, lo que es categoría junior, que son los chicos de primaria, después tenemos categoría preadolescente, donde son los chicos de secundaria, y una categoría libre, donde se baila en parejas y pueden ser de cualquier edad y se baila cualquier estilo. ¿Han participado todas las escuelas de la ciudad o también hay de otras localidades? No, en esta primera instancia lo que hicimos fue convocar a las escuelas de Galvez, más que nada, porque en sí el proyecto apunta a eso, Galvez Se Muestra, entonces en este Galvez Baila sería lo ideal presentar a toda la gente de nuestra ciudad. Hay un premio para cada categoría donde se van a llevar un premio en efectivo, y además de eso se llevan un premio en libros, que esos libros van destinados a las escuelas que representen. Luis, bueno, y esto, ¿va a haber un jurado? ¿Quién lo va a integrar? Sí, nosotros, nuestra idea es que estemos todos ese día, el Galvez Se Muestra es para que estemos todos, tanto en la parte comercial como en la parte artística, que fue lo que incentivó esto, así que hemos invitado a todos los referentes artísticos, tanto en danza, en patín, los de folclore, tango, obviamente por cuestiones de fecha no vamos a poder contar con todos, pero la idea es que el jurado sea amplio con todos los referentes de la parte artística y de la danza de Galvez. Esto va a ser parte de Galvez Se Muestra, y ¿dónde va a ser el show de que los chicos van a estar participando? Esto va a ser, lo hacemos siempre en la parte del perrocarril, se va a montar un escenario inmenso, el marco de gente va a ser muy grande, y obviamente va a estar Banda 21, Los Palmeras, así que imagínense un escenario totalmente colmado de luces, con todo el glamour que necesita unas bandas como esta, así que vamos a estar bailando en un lugar excelente, con un piso perfecto, dentro de un marco que va a traer mucha gente. Hay mucha expectativa. Y la verdad que sí, yo estoy muy entusiasmado, obviamente me hubiese gustado que participen, no sé, 50 equipos, digamos, pero eso es el afán de uno, pero es la primera vez, la idea de que esto se siga haciendo todos los años, así que contento, más que nada por la iniciativa de la gente, hay muchos chicos que se acercaron, hay muchos equipos anotados, hay muy buena predisposición, así que eso está bueno, porque para ser el primero te llena de alegría. Y esto permite también que hay muchos chicos que les gusta bailar y a lo mejor no tienen la posibilidad para ir a una academia, y bueno, y participar o también o despertar alguna actividad que también la ha tenido oculta. Sí, sí, yo noto mucho eso. Hay chicos que por ahí, jóvenes más que nada, de corta edad, que están empezando a bailar, por ahí miran videos, hacen coreografías con sus amigos, y muchos de esos chicos se han presentado ahora, y por ahí son la gran novedad, digamos, de este concurso. O sea, está bueno mostrar dentro de la ciudad también, no solo los alumnos que tenemos, me incluyo, sino también mostrar por ahí los chicos que están naciendo en esta etapa de lo que es el baile. Bueno, realmente felicitaciones por la idea, y bueno, vamos a ir a ver cómo se manifiesta artísticamente Galvez con los distintos grupos. Sí, obvio. La iniciativa es muy buena, estamos todos muy felices. Queremos que se llene de gente y la gente vea bailar a toda su gente de Galvez. Y aclaro por ahí que, si bien queda una semana, todavía se pueden recibir algunos equipos que se quieran anotar, lo único que ya tienen que tener algo armado, es una coreografía de dos minutos que van a tener que presentar el día domingo. Si pasan, esa misma coreografía la van a bailar el día lunes, ya pasando a la final. Pero se pueden contactar conmigo, a Estudio Luis Daja, Luis Ángel David Jazmín por Facebook, o al teléfono 11 5 726 7822, por si quieren anotar algún equipo más, si ya tienen algo más o menos armado, más que nada porque queda poco tiempo. Estuvimos hablando con el concejal, el doctor Leonardo Diana, del Frente Progresista Cívico y Social, sobre el tema de una ordenanza que está vigente del año 2014 que es la 4056, que regula un poco la actividad de las agencias privadas de seguridad. Esto lo hicimos en el marco, bueno, de lo que como todos sabemos, que hace 15 días hubo un hecho lamentable en el boliche bailable on club donde una persona perdió la vida, estamos hablando de Emiliano Arry. Entonces aprovechamos la oportunidad de hablar y bueno, a ver si esa ordenanza está vigente o no en esta ciudad. Por último, con lo sucedido en este local bailable on club, el consejo, ¿hay que empezar a replantearse de cómo hay que regular la diversión nocturna? Bueno, el tema de la noche es un tema que tiene que ser constantemente revisado, o sea, porque esto va cambiando, digamos, las nuevas tendencias nos llevan a plantearnos nuevas legislaciones, acordes y que estén ayunadas. Pero no está aún tan mal porque nosotros habíamos generado una ordenanza en el 2014 que de alguna forma normaba la seguridad privada en lo que respecta a este problema lamentable, suceso en el que murió un muchacho. Se establecía las normativas para la seguridad privada, se establecía un registro acá en Galvez de cómo debería estar normatizada la seguridad privada y qué reglamentos y requisitos tendrían que tener. Asimismo, hay habilitaciones municipales que determinan si el boliche está en condiciones o no. Bueno, aparentemente nosotros lo que estamos haciendo es tratar de controlar de que el Ejecutivo haya cumplido con todas estas ordenancias. Es decir, es un pedido de informe. Hemos hecho un pedido de informe, el día de ayer el secretario de la Municipalidad, el señor Gustavo Parisi, vino a informar con algunos aspectos que responde y otros aspectos nos quedan a mí particularmente en la duda si el sistema de seguridad privada que contaba el boliche debía estar inscripto en la Municipalidad o debía estar inscripto en la Provincia. Por supuesto que yo pienso que debía tener suscripción municipal a pesar de no tener domicilio acá. Pero bueno, son dudas que se generan a medida que uno va investigando. Bueno, lo cierto es que todavía las pruebas forenses no han concluido y todavía no podemos decir si hay una responsabilidad directa de la seguridad o fue otra la causa de muerte. Esperaremos a que la ley se expida en ese sentido y nuestro objetivo es hacer cumplir todas las ordenanzas sobre el tema a la Municipalidad y que la Municipalidad haga cumplir las habilitaciones correspondientes, por supuesto. Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia. Leo, Leo, están trabajando. Leo, Diana, Pablo Coluzzi, concejales, junto a Luis Condigiani. Lista 26, Frente Progresista Cívico y Social. En Galvez se puede estar mejor. Vecinos galvenses, ustedes ya nos conocen. Tenemos un buen equipo para la acción. Para la acción que a Galvez le está faltando. Acompáñenos con su voto de confianza, porque su voto no se pierde con ninguna especulación. Nos postulamos para ser concejales y no vamos a cambiar, porque para nosotros está Primero la Gente. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Galvez. Martín Luna, concejal. Primero la Gente. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 67%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel, tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480 062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Galvez y la zona. Con una temperatura actual de 19 grados y una humedad del 67%. Por ahí se espera una máxima de 21 grados y con una cierta inestabilidad para esta tarde. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para el resto de la semana. Para mañana miércoles continúa el cielo nublado. Fresco por la mañana con una mínima de 12 grados. Y se espera una máxima de 19 grados por la tarde. Para el día jueves continúa el cielo nublado con una mínima de 13 y una máxima de 7 grados. Y para el día viernes comienzan a cambiar las condiciones. Empieza a mejorar el tiempo. Va a haber cielo parcialmente nublado con una mínima de 13 y una máxima de 20 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. Informa la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. La carne aumentó menos que la inflación. De acuerdo a los datos relevados y publicados por el área de economía y estadística del IPCBA, basados en un relevamiento de 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, la carne vacuna registró en promedio un aumento inferior a la de la inflación del último año. Los datos publicados en el INDEC señalan que la inflación interanual se ubicó en el 24%, mientras que la específica para alimentos y bebidas trepó al 25,9%. En ese contexto, los distintos cortes de carne vacuna mostraron en promedio una variación positiva del 17,5% en el mismo periodo. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia su próximo remate feria va a ser el 17 de octubre en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23-128 o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que su habitual remate feria es el 17 de octubre en Colonia Aldao. Pasando al tema deportivo, este fin de semana se disputó la última fecha del torneo Santi Swing de la Liga Galvense de Fútbol, donde el club deportivo Jorge Newberry venció a la pepita de Coronda por 3 a 1. Hablamos con el director técnico de la pepita, Oscar Noz. Sí, veníamos a ganar, a jugar por orgullo, ¿no es cierto? Salimos a ganar en toda la cancha, por ahí no eran necesarios los tres puntos porque ya estábamos clasificados octavo, en octava posición, así que bueno, la obligación era más de ellos, de ganar, y vinimos a jugar como se debe salir en todas las canchas. ¿Este año ustedes tenían planteado algún objetivo, se ha cumplido, o quedan todavía cosas por resolver? El objetivo era llegar lo más arriba posible, y bueno, ahora creo que empieza el verdadero campeonato, ya que se juegan a simple eliminación, nos va a tocar de visitante, partido jodido, creo que en desvío a Rijón, con la ventaja deportiva que tiene en el empate, pero bueno, vamos a tener que salir a buscar los tres puntos sí o sí. ¿Esta expulsión le va a costar un poco al equipo? Sí, por supuesto, es un jugador muy clave en el mediocampo nuestro, es uno de los jugadores más importantes que tenemos en el plantel, es el capitán, suma mucho en el grupo, bueno, una expulsión que para mí se apura el árbitro en sacar. La doble amarilla creo que no se dio cuenta que ya la tenía antes, estaba cubriendo solamente una pelota, y bueno, costó la expulsión. Bueno, ahora hay que mentalizar al equipo, que se viene lo que, como usted dice, el verdadero campeonato para poder seguir clasificando y seguir participando en este torneo Shanti Swing. Sí, sí, como te dije anteriormente, vamos a salir a jugar, a ganar en todas las canchas, como lo venimos haciendo, y bueno, ahora a rearmar un poco el plantel, hemos quedado, ya veníamos con dos expulsiones, más un par de lesionados, así que bueno, vamos a ver con qué contamos esta semana para tratar de ganar el partido que viene y seguir lo más arriba posible. Ahora, podés comprar desde la comodidad de tu casa. Dulces Vimos para el hogar. Vas a encontrar los mejores precios, directos de fábrica, con más de 80 productos, en cocina comedor, dormitorio, living, para que puedas renovar tu hogar con marcas de primera línea. En Dulces Vimos para el hogar, tenés todo el amoblamiento que buscas para tu dormitorio, combinado con la mejor relación calidad y precio. Acercate a nuestro showroom en el trebol. Dulces Vimos para el hogar. Líder en ventas online de toda la zona. Continuando con el tema deportivo, hoy a las 22.30 horas se va a disputar el tercer partido por las semifinales del torneo clausura de la Liga del Oeste Santa Fecino de Básquet, donde Santa Paula va a viajar a la vecina localidad de San Vicente para enfrentar a Brown. El fin de semana pasado se disputaron los primeros dos partidos. En uno ganó Brown como local. En el segundo partido se disputó acá en el Víctor Comelli. Ganó Santa Paula. Así que el tercer partido va a ser hoy martes, pero a las 22.30, ya que a las 20.30 juega Argentina en Ecuador para conseguir un lugar en el Mundial de Rusia 2018. La otra llave es Sastre y Trevolense, que también ganó un partido cada uno. Se define esta noche también en la localidad de Sastre, donde va a recibir a Trevolense y también va a ser en el mismo horario, a las 22.30 horas. Por otro lado, les recordamos que mañana a partir de las 18.30, Santa Paula se va a presentar las nuevas camisetas que va a tener el equipo azul para disputar el torneo federal de básquet y también la presentación de las nuevas incorporaciones. Ya que el día viernes 13 a las 21.30 horas se va a disputar la primera fecha donde Santa Paula va a recibir la visita de Unión de Sunchales. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 21 grados y una humedad del 67%. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Drigoyen, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.